Ya nos ha costado llegar al río, a ver qué tal nos tratan las tierras leonesas. Y sin grabar, ¿qué artista soy? ¡Ahí se ha ido! Vea, ahora que estoy grabando, ahora sí que va a picar. Lo voy a sacar. Me voy a tirar dos veces ahí. Tiene. de un ánimo vaya chardina mira que garbanzita bien, ya me he estrenado minitrucha pues esto no hace falta venir a Leon jejeje a ver bien, ya me he estrenado minitrucha pues esto no hace falta venir a Leon yoo yoo aquí donde donde no cubre nada ahí, en las piedras 30 el sitio bueno es ese bueno no bueno es mailla ya vaya ya son se lo saben ya aquí se las sueltan se desanzuelan hay he tirado pa arriba digo a ver si va para allá pero que no sabe cual ha entrado No me he fijado Ahí va ¿Dónde has dicho eh? ¿Dónde has dicho tú? No me gusta el garbanzo Otra truchita ¡Suscríbete! ¡Tengo otra majilla! ¡Eh! ¡Que me la hace! ¡Ahí ya! ¡Ahí va ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se ha soltado! ¡Ella sola! ¡Me voy a enredar con todo el hilo! ¡Ahí se ha soltado! Venga, va. ¿Dónde vas? Es que es para el otro lado. ¿Eh? Eran 25, 30. Mirad a ver si se ven ahí. Están ahí a ese puto pedo. A ver si se las ve en el vídeo. Pues las voy a espantar según me asoma. A ver qué hacen, eh. Mira, 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 mira. Oh, qué cerdas. Mira. Mira. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo! ¡Oh, que buena! ¡Que raro! ¡Tengo una buena! ¡Que mal ha picado! Vamos allá A ver si quiere salir Vale es arco Pisto muy rojo por ahí Podría subir para arriba Se baja hasta León Ay que se me viene para mi Es arco si ¡Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Pues nada Aquí hasta la hora de comer Con un par de kilates O kilo y medio No sé, chico Pero no puedo con ella No puede la caña No se cansa Al garbanzo Me gusta el garbanzo Ah, no, igual Dios, ven para acá Si no puedes más No lo sé No lo sé El primero Un lugar Y El segundo Un lugar No lo sé Vamos a partir la muñeca. Vamos, ven pa' aquí. Kilo y medio, o así. ¡Dios! ¡Qué bien se ha clavado! Agua, la leche. Estás lejos pa' la foto. ¡Se me escurre! ¡No! A ver, así. ¡Haz! Bueno, ahí la tenéis. Esta la vamos a indultar. ¡A la próxima a la cazuela! ¡Ahí va! ¡Adiós! Una suelta muy bonita. ¡Yapi! ¡Ah, buen sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me ha dado el cambiando! ¡Se me ha enganchado ahí! ¡Vaya, si está ahí todavía! ¡Vaya! 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 ¡La cerda! ¡Me la ha hecho entera! ¡Vaya! 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 Esa es la que ha picado! Ahora al final Bueno pues ya hemos comido Son las... cinco de la tarde Joder Nos hemos puesto... Así que nada. Vamos a darle un ratillo como nos hemos movido de sitio no tenemos ni puñetera idea de cómo va esto pero vamos, le voy a dar aquí unas varadas ese árbol está muy mal ahí está el compi ahí con la seca, con el tándem y no hay mares a ver si unas corrientes están puestas hasta ahora que nos está grabando, pica me quiere meter entre las piernas me hace rupeta a la gasolina a la gasolina a la gasolina Se lleva al río ¿Cómo me va ahí? Tengo Una pequeñita Ahí, ahí, ahí Ahí se va, ¡espey! Pásate y cógete una grande Que a mí me da pereza Vengo Eh, pues no es mala esta Es buena Aquí hay piedra Que me cago en esos que no había visto Al libro ¡No! ¡Está pesado! ¡Papá! ¡Me habrá rotado! ¡Venga, quita las dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!